Primero que nada gente me voy a echar una partida este de modo zombies gente ok Alair juega, uy es heroico ese wey, si giértelo alair wey Tenemos un heroico ahí Esta es la primera partida gente que jugamos del modo zombie No se porque se escucha un poco alto wey este pedo Alguien mas lo escucha super alto gente del juego Porque yo lo estoy escuchando super alto wey, what? ¿Por qué la escucho tan alto gente? Alguien lo está escuchando igual de alto que yo What? Bueno gente pero es la primera partida que jugamos del modo zombie ¿Cómo se llama? Para el canal de youtube Así que bueno vamos a ver que tal nos sale Cabe destacar que ya había jugado creo que como Como dos o tres Se escucha super alto ¿verdad? O sea pero que raro porque lo tengo bien Lo tengo super bajo y aún así se escucha bien alto man No se porque Ahorita tengo el auto apuntado O sea el auto disparo Se escucha altísimo man Se escucha super alto hermano ¿Por qué se sigue escuchando si lo tengo muteado? Alguien me puede decir What? ¿Qué pedo gente? Está todo bugueado wey What? Wey, wey no Ya me van a matar wey Gente no entiendo por qué Se escucha tan alto Si Ah ya a ver Creo que ya Hola, hola, hola Y de hecho no se escucha el sonido cuando disparo gente Muchísimas gracias por ese super follow Ah, no se le puede bajar el volumen en este modo Pero porque no escucho cuando disparo ni nada tampoco wey Alguien sabe Ah no Ah no, ya se escucha wey Ok Qué raro gente Está rarísimo eh Bueno ya voy a revivir ¿A poco no se puede bajar el volumen en este modo? Men No wey Qué asco Ok, pues ahorita No soy el top uno De los que más kills se ha hecho O más daño ha hecho Pero vamos a intentar eh Conseguirlo va gente Si están viendo este video en YouTube Dejen un super like Y bueno ahorita estoy en directo por Twitch chavos Así que si no me siguen en Twitch Eh Tienen que seguirme ok Porque estoy haciendo como tres directos eh A la semana de Free Fire Jugando con suscriptores y demás Así que Si no me siguen en Twitch El link lo van a tener en la descripción Ok Chicos y chicas Vamos y caballeros Así que bueno Vamos a ver qué sale ¿No? Duran más o menos estas partidas Pues Como 10 minutos en promedio Así que está chido Así que Está bueno, está bueno, está bueno Saludame en tu video Un saludo Ah un saludo a Jerzo Un saludo al Cerberus Un saludo a Brian Al Rady Al otro Brian Al Brian recansado Ok gente Si se puede Eh Lo que quiero hacer ahora es mantenerme Quiero Bueno no me quiero mantener Quiero llegar al top 1 más bien Pero si está un poco complicado Porque Pues tengo aquí un heroico De hecho el que está en primer lugar Es el heroico Que sería la Lair Igual me daría igual Si me ganan el puesto Ya que pues ahorita Estoy jugando con suscriptores De hecho esta partida Eh Y estoy jugando con un heroico Como les digo Así que Pues andamos Traejarse en esta En esta partidilla Eh Está bueno este modo de autodisparo Ya que pues no necesito hacer tanto ¿Cómo se llama? Tanto trabajo ¿No? Para matar a los zombies Es bastante más Más sencillo Y mucho más fácil Eh También dar headshots O sea como pueden ver Estoy dando bastantes headshots Voy a darle por acá Vale Uy es que lo No es que esta gente Es demasiado traejar ¿Cuántos puntos lleva? No todos llevan más puntos Güey Todos llevan casi el doble de puntos Que yo Te lo juro que la primer partida Que jugué Si me hice yo Más puntos Que toda la partida Eh Nada más que Esa era en modo En modo normal Y esta la estoy jugando En modo difícil Aparte que pues Estoy jugando con gente Que pues Es más buena Así que Así que da igual Hmm Nada más que no lo pongas En tu video Nah Si lo pongo No te preocupes Yo cumplo lo que prometo Chaval No manches Y ya saben gente Si llegaron hasta esta parte Del video Quiero que en el video Pongan en los comentarios Eh Hashtag Yo soy un zombie Eh Para saber a la gente Que pues Ve los videos Más tiempo Creo que ahorita Pues estamos más o menos En la mitad del video Así que Si ustedes llegaron Hasta esta parte del video Quiero que pongan en el Eh En los comentarios Yo soy un zombie Hashtag Tienen que poner el hashtag Ok Porque si no No va a servir Así que Pues pónganlo Si llegaron hasta esta parte Y les voy a mandar un saludito En uno de los De los futuros videos De este canal Tíos Así que bueno Vamos Vamos muy bien La verdad es que O sea Ahorita No estamos luchando Por sobrevivir Ahorita estamos luchando Por conseguir más puntos Que los demás Porque neta Esta gente si Si juega bien Eh O sea la verdad Se le están rifando Machin Apenas esta es Mi segunda partida Creo que del día Creo que las que más cuentan Las que te dan puntos Son las primeras tres Eh Y eso no Muchísimas gracias Gerald por ese super follower Hermano Bienvenido Un saludo a Eric Y bueno gente Vamos a darle Ok pues Llegamos a la ronda Si no me equivoco La ronda final Gente con el jefe Así que bueno Vamos a intentar Eliminarlo rápidamente En este momento Podemos Lo que vendría siendo Farmear un poquito más De puntos Para Para conseguir posicionarnos Aunque creo que va a ser Un poquito difícil ¿No? Pero bueno Es que No O sea lo estamos Estamos reventando En esta partida Demasiado No, 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 no Wey no Wey no Nunca había matado El jefe final Neta Ninguna partida Pero bueno gente No se donde puedo ver Cuantos tokens Tengo para De resurrección Y eso Pero bueno Ya casi lo matan Tengo que aguantar Hasta Tengo que ser vivo yo Para matar al monstruo Uy man Wey ahí viene Vale Vale se puede Uy no le hacemos Nada de daño Cuando está En ese modo Este modo Creo que es especial De De la dificultad Difícil Nada más Pero bueno Esta No, no, no No, no, no Otra vez Casi me mata Wey Wey ¿Por qué va contra mí? Vale gente Pues GG Lo hemos matado Y lo conseguimos Gente Buya Primera partida De modo zombie Que traigo al canal Gente Con suscriptores Con un heroico Con un heroico Así que Estuvo buena la partida La verdad Nos hicimos menos puntos Que todos Pero fue un modo difícil Así que estuvo bien Este Vamos a salirnos Y Y quería chicar Porque Vamos a ver Si nos sale aquí Algo Algo interesante Gente Las cartitas Nos dieron unos pantalones Son Que van a durar Para siete días Desafortunadamente No nos dieron La placa de zombie Pero bueno Así que bueno Gente Muchas gracias Por ver este video Dejen su super like Suscríbanse Si aún no lo están Y gracias por el apoyo Que le están dando A los videos Todos los días Bueno gente Nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chao Vale gente No sé que intento Es este Pero ya llevamos Bastante Creo que ya es Como el cuarto O el quinto No sé si Por si es seguro Pero bueno Gente Vamos a ver Que rollo Tenemos aquí Una steel Nivel 2 Me vendría bien Por lo menos Estaría contento Matando a una squad O sea Tendría que matar A una squad Entera Pero sería Bastante complicado Tenemos uno Por aquí Gente Vamos a intentar Reventarlo Rápido Vale Ese está muerto Vamos a Rematarlo Claro que sí Vamos a agarrar Las cosas Que tenía Lo malo Es de que Tengo El inventario Saturado Pero bueno Gente Vamos a ver Que más hay Por acá Otro botiquín De salud Y vamos a ver Si tenemos Más gente Por los Alrededores Vale Parece que está De momento Tranquilito Vale Tenemos otro Por allá Gente Vamos a intentar Ir y matarlo Con la fama Tenemos una pared Así que eso Me ayuda bastante Ya que pues Es muy útil Vamos a darle No, no, no Vale Ese tirado Gente Creo que Tenemos otro Por allá Uy No Vamos a gilear Rápido Creo que Tengo más Gente Por todos lados No, no, no No, no Men Re Ah, wey Ok, gente Pues bueno Pues parece que Esto fue lo que pasó En este Intento De jugar Solo versus Squad La verdad es que Salió muy fail Pero bueno O sea No, no No pudimos pasar Ni siquiera De Bimasaki O sea No podíamos No nos dejaban Ni salir de Bimasaki O sea Estuvo muy Muy feo En algún futuro Después lo volverá A intentar Gente Volverá a intentar El reto Solo versus Squad Pero bueno De momento No se ha podido Se hizo lo que se pudo Y pues de esto Se trata estos retos A ver si lo puedes hacer Creo que fueron como Cinco intentos Y no se pudo Gente Así que bueno Espero que Dejen su super like Comenten Suscríbanse Si les gustó El video Y pues Ya saben Gente Que déjenme En los comentarios Su mejor partida De solo versus Squad Si ustedes Si pudieron Hacer este reto Que estoy seguro De que más de uno Lo pudo hacer Y se ha sacado Victores En solo versus Squad Déjenlo en los comentarios Cuál es su mejor partida Y eso Gente Así que bueno Gente Nos vemos en el próximo video Y adiós Chao Chau Chau Chau